Buenas tardes, mi nombre es Adán Ortiz de los Santos, soy instructor de estructuras aquí en el departamento de capacitación de TSM. El presente video es una evidencia para que va a ser enviada a ustedes para la certificación y que pueda dar curso personal de información en el área de motores y planeadores, personal que va a ser preparado próximamente en este centro de capacitación. El tema que voy a ver en esta ocasión es materiales de aviación, un tema bastante extenso, pero me voy a ceñir a los 20 minutos que me están pidiendo para el desarrollo del tema y en ellos voy a explicar cuál es la estrategia a seguir para darles el curso a los técnicos y la finalidad de este curso. Los materiales de aviación, pues hay una amplia gama, pero nos vamos a ceñir en este caso a unos cuantos, unos cuantos los principales, los principales que vamos a discutir en esta ocasión, en esta ocasión, unos técnicos van a ser los materiales, los aceros, las aleaciones de aluminio, el titanio, el magnesio, materiales compuestos y plásticos. Digo unos cuantos, casi abarcan todos porque dentro de ellos mismos, pues hay una cantidad enorme de aleaciones y propiedades que ellos tienen. Antes de entrar en el tema, pues vamos a explicar la terminología que se utiliza. ¿Cuál es la finalidad de esto? Proporcionarles a los alumnos el conocimiento sobre algunos términos que son necesarios para el estudio de los materiales y para el uso y construcción de ellos. Los términos descritos en esta presentación, pues van a ser de muy gran utilidad, ya que ellos van a entender las características, van a conocer las características y propiedades físicas de los metales, de los no metales, y con ellos van a entender que la finalidad es que comprendan que no pueden hacer cambios o sustituciones de materiales a un criterio que no se base en el conocimiento. Recordándoles siempre en todo el tiempo que para la sustitución de los materiales siempre deben utilizar el manual de mantenimiento para que ellos desarrollen dentro de su proceso de trabajo la habilidad, el criterio para llevar a cabo este proceso de sustitución de materiales. Las propiedades que vamos a ver van a ser las de dureza, fragilidad, maleabilidad, explicándoles cada uno de los términos para que ellos comprendan qué características tienen. Por ejemplo, la dureza se refiere a la habilidad de los materiales para resistir la abrasión, penetración, indentación o corte. Las cualidades de desgaste de los materiales dependerán de su dureza. La dureza y la resistencia son propiedades relacionadas muy íntimamente y las partes, pues deben de ser entre más duras, más frágiles, característica que se adquiere por esa propiedad. Fragilidad, fragilidad es la propiedad de los materiales que permiten un pequeño doblezo de formación sin fractura, la fragilidad. Es decir, que son materiales, pues sí, que permiten cierta doblez sin fractura, pero que no son maleables, no se pueden manejar con más libertad que otros materiales que son maleables, que son fáciles de doblar. La maleabilidad de un metal dice que puede ser golpeado, rolado, presionado en varias formas, sin fractura. Es un material muy flexible, muy elástico. Y esto dice que estos materiales, el efecto, el detenimiento de ellos, pues es que no tienen la dureza, la dureza que tienen obviamente otro tipo de materiales, pero que no permitirían a su vez un doblez de ese tipo, un trabajo de ese tipo, tenderían a romperse los duros. Si nosotros aplicáramos el trabajo en frío que pueden aplicarse los maleables, estas características van a hacer que nosotros escojamos los materiales específicos para cada rato. La ductividad es la propiedad de un material que permite que pueda ser permanente doblado, o dirigido, o torcido, en varias formas sin resultar en fractura. La ductividad, la elasticidad, la propiedad que tienen la habilidad los materiales para regresar a su forma, como las fuerzas causadas por el cambio. Bueno, las fuerzas que provocan el cambio son removidas y en ese momento el material recupera su forma, esa es una característica que tienen los resortes, y es una característica que tienen ciertos materiales, ciertos aceros, para recuperar su forma y regresar a su estado normal. Ah, pues lo que ustedes lo están viendo, lo ven en los resortes, ¿ves? Es una cualidad muy especial deseable en los resortes. La dureza, un material que posee dureza, es este, pues este muy resistente al rasgado, al corte, y puede ser oprimido, estrechado, o de otra forma deformado, sin fractura. La dureza es deseable en algunas propiedades, en algunos materiales, dependiendo del área de carga y las cargas que van a recibir. La conductividad de calor, la conductividad de calor va a determinar la cantidad de transferencia de calor dentro de los materiales y la habilidad que van a tener algunos materiales para conducir el calor. El aluminio lo transmite perfectamente. El titanio es otro de los materiales que protege, que se utiliza en forma muy común, precisamente para aislarla a áreas donde se genera alta temperatura. le vamos a explicar las fuerzas, el esfuerzo a la tensión, las fuerzas a la tensión que son aplicadas a los materiales, ¿qué significa una fuerza a la tensión? La fuerza a la tensión por unidad de arra resulta de una carga de tensión, una fuerza en sentido opuesto, que se aplica a un cuerpo con la finalidad de jalarlo, de estirarlo, o de estirarlo, ¿para qué? Para, bueno, a las que están sometidos estos materiales y la resistencia a esta tensión es una de las propiedades que tienen los materiales, algunos más, otros menos. La resistencia a la tensión de un material es la resistencia a una fuerza que tiende a jalarlos, apartarlos a la tensión, o sea, es estirarlos, agarrarlos de los extremos y tratar de separarlos. Esa resistencia a la tensión es una de las características deseadas en algunos materiales para algunas áreas. Resistencia a la compresión es la fuerza por unidad de arra resultante de una compresión, una fuerza aplicada a un material, ¿para qué? Para que se comprima esa fuerza, esa propiedad, también es muy deseable en algunos materiales y áreas en las que están sometidas a este tipo de estrés, de esfuerzo, pues se escogen materiales específicos. Estas cargas van a ser estudiadas y en base a la cantidad de esfuerzo, de compresión que se reciban, por ejemplo, en las áreas de los trenes, en algunas áreas de los amortiguadores, etc., pues entonces escogerán los materiales más viables para que puedan resistir estas cargas. El esfuerzo a la compresión, dice que el esfuerzo a la compresión del material es la resistencia a la carga de compresión, esa resistencia que oponen los materiales, esa característica, esa propiedad deseable, las van a tener algunos materiales y eso es lo que vamos a estudiar. Cuáles son más propensos a soportar la tensión, qué características deben de tener, qué tipo de lesiones se usan en el transcurso y desarrollo de nuestras clases. Resistencia al corte, algunos materiales que son diseñados, por ejemplo, los materiales que se utilizan en los remaches, deben de tener cierta cantidad, cierta resistencia al corte. No podemos sustituir remaches de acero con remaches de aluminio, las resistencias son diferentes, los materiales son diferentes. Si lo hacemos en un sentido o en otro, afecta enormemente el diseño del área donde se están sustituyendo. Insisto, a los técnicos se les va a estar indicando, se les va a estar orientando para que cuando lleguen a sustituir materiales, los sustituyan con materiales que están indicados en el manual de mantenimiento o en el manual de reparaciones estructurales. Resistencia al doblez, este es un ejemplo de una carga, de una carga en un sentido y en otro, donde este remache está diseñado para una resistencia al corte. Las uniones de los traslapes utilizan la mayor parte, en forma común en nuestros aviones que hemos estado estudiando, tres hileras de afianzadores y esos son suficientes para resistir estas fuerzas al corte en conjunto, pues mantienen íntegra esa unión. Estos materiales, este tipo de afianzadores, tienen una resistencia específica. Un remache sólido de aluminio tiene una resistencia específica al corte, muy diferente a un highlock de titanio, un highlock de acero y dependiendo de las características de esas, de esos highlocks, porque tienen diferente, están fabricados de diferentes aleaciones. Entonces, no es deseable cambiar un remache de aluminio por uno de acero. ¿Por qué? Porque es preferible que falle el remache, que se corte, a que se desgarre la piel. Esa es una de las razones, o podría ser una de las varias razones por las cuales no puede sustituirse a la sal. Las cargas de doblez, las cargas de doblez que reciben algunos materiales, alguna estructura, pues vienen siendo este tipo en la que entran en juego dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo a la tensión, porque aquí, aquí se está estirando el material a recibir una carga de doblez. Aquí el material se está estirando y en este punto, en este punto se está comprimiendo. Este tipo de ejemplos les va a dar a ellos una clave ideal de que existen cargas en el avión que no podemos transgredir, no podemos ignorar, por lo tanto, vamos a concientizarlos todo el tiempo para el uso de los materiales adecuados. La resistencia al doblez, la resistencia a la tensión, a la torsión, que son varias de las fuerzas que recibe el avión cuando está en función, cuando está volando, cuando está en tierra. Para el efecto del estudio, vamos a dividir los materiales, los metales, en ferrosos y no ferrosos, en la estructura metálica. La estructura de materiales compuestos, bueno, esa se va a tratar de una manera muy independiente. ¿Por qué? Porque los materiales compuestos es otro, otra tecnología, otro material, con una resistencia superiores, pero tienen ventajas y desventajas como los materiales ferrosos o no ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos que, aquel grupo de material donde el elemento principal de aleación es el hierro. Y los materiales no ferrosos son aquellos que no tienen en su composición hierro. Bueno, el acero, el acero es un producto, un producto que se obtiene a través del fundido del hierro, en combinación con carbón. Cuando se está fundiendo, se generan una serie de impurezas. El remover esas impurezas, el carbón dentro del hierro, hace que se mejore una, la calidad del acero, y entre menos cantidades tengan de carbón e impurezas, entonces vamos a obtener un acero de buena calidad. Hay una gama de aleaciones de acero, de aleaciones de acero que en unos instantes ustedes observarán una lista, y de una especificación SAE, la cual nos va a decir cuáles son esos grupos de acero, cuyo elemento principal son los elementos pequeñísimos que se agregan al hierro para que adquieran ciertas características específicas. La cantidad del carbón en el acero va a generar unos efectos muy deseables y muy útiles cuando se agregan, y esta es otra de las cosas que nosotros vamos a comentar y platicar de forma exhaustiva con ellos. Los métodos de identificación para los aceros, otro de los temas que vamos a ver, es para que ellos identifiquen pues cuántos tipos de aceros hay, cómo los identifican y cuál es la característica de cada identificación, qué significan las series 1000, 2000, 3000 hasta 9000, y ellos entenderán al final del curso que los aceros 1000 son aceros al carbón, los aceros 2000 son aceros al níquel, son los 3000 al níquel cromo, de molimdeno, de cromo, dependiendo de los componentes de aleación, son los que van a darle las características específicas a este tipo de aceros. Un ejemplo para identificar los aceros, vean ustedes aquí, es el número SAE 4150, el cual me va a indicar que el acero moniteno contiene 1%, que es el 41, el molimdeno me está diciendo el 4, me lo está indicando, el 1% de molimdeno, del elemento de aleación, y 0.5%, 0.50% de carbón, este 50 está indicando la cantidad de carbón en la aleación. El número SAE 1010 denota que este es un carbón, a bajo carbón, un carbón al bajo carbón, perdón, un acero al bajo carbón, el cual me está indicando que este acero va a obtener .10% de porcentaje en carbón en su constitución. El porcentaje indicado en el número son promedio, esto quiere decir que si yo tengo un número SAE 1050, puedo tener un acero que puede variar en .45 y .55 porcentaje de carbón en este tipo de acero. El acero y sus usos en la aleación. El acero es usado, pero no es ampliamente usado debido a estas características de peso que tienen. Se usa en algunos lugares con la finalidad, bueno, porque se requiere su resistencia, su dureza, sus características especiales, pero no es muy usado en todo el avión, en nuestras aeronaves, el material que más se utiliza es el aluminio, un aluminio, las elecciones de aluminio, las elecciones de magnesio, titanio, titanio también en pocas cantidades, por lo caro que es este material. El acero al carbón, en porcentajes en el rango de .10 al .30, es clasificado al bajo carbón, y es equivalente a la designación de 10 o 10.30. Estos aceros en este grado son usados para la fabricación de artículos, a alambres de frenado, ciertas tuercas, bushings, cables de bushing, rodents con cuerdas, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar, las características de resistencia, ese es el acero que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Y de qué sirve que los técnicos aprendan esto? Bueno, precisamente insisto, en que no puedes sustituir un rodent con este material, con uno de bronce, ¿por qué? Porque las características de resistencia, y las propiedades son totalmente diferentes. El acero al bajo carbón también se usa en forma de láminas, es usado también en partes estructurales secundarias, en abrazaderas, en formas tubulares, donde estas partes estén moderadamente estresadas, o sea, que reciban cargas moderadas. El acero que contiene carbón en porcentajes entre el rango del punto 30 y punto 50, se clasifica como acero al medio carbón. Dice, este acero es especialmente adaptable para maquinado, forjado, y áreas donde las superficies, la dureza de las superficies es importante, ciertos rodents son necesarios, reciben unas cargas más grandes, forjes de luz, y ciertas partes que son hechas de acero 1035, un acero que está entre el 30 y el 50% al medio carbón. El acero que contiene carbón en porcentajes entre el rango del punto 50 y 1.5, lo explicaré a los técnicos, es un acero que está clasificado al alto carbón. Este acero, al alto carbón, tiene unas características muy deseables, es totalmente tratado en condiciones de tratamiento térmico, es un acero al alto carbón y muy duro. ¡Gracias!